Y el Ejército Nacional ha evitado varios atentados terroristas contra el oleoducto Cañolimón-Coveñas. El ELN siempre tiene en la mira la infraestructura petrolera del país. El oleoducto Cañolimón-Coveñas es objeto de ataque terrorista por parte de la guerrilla del ELN, pero también la Fuerza Pública ha evitado varios atentados por parte de este grupo ilegal. El oleoducto Cañolimón-Coveñas es un permanente objetivo, especialmente por el ELN. Este grupo se ha dedicado a buscar la manera de afectar ese oleoducto. Nosotros hemos estado trabajando, así como hay algunos eventos donde lo destruyen, también hay muchos en los que se evita. Prácticamente nosotros estamos neutralizando el 73% de los atentados que se le hacen a ese oleoducto. En el 23% desafortunadamente no es posible porque la capacidad que tenemos a veces no nos alcanza para cubrir tanto sitio, pero estamos haciendo el mejor esfuerzo. El comandante de la 8ª División, el general Luis Emilio Cardoso, manifestó que con los atentados terroristas el medio ambiente es el más perjudicado. Pedimos el apoyo de la ciudadanía en estos eventos porque realmente el daño que se le hace a la naturaleza cuando se presenta una voladura del oleoducto es de unas dimensiones muy grandes y ese petróleo que se riega en el subsuelo contamina principalmente las fuentes de agua que son tan abundantes en esta zona. Entonces nosotros sí debemos todos unirnos en el departamento de Arauque y exigirle a estas organizaciones armadas que no atenten contra el ambiente, que no atenten contra los recursos. Además porque el oleoducto es una fuente también de trabajo para muchas familias y muchas personas en este departamento. La guerrilla del ELN siempre hace intentos de dinamitar el oleoducto Cañolimón Coveñas. Siempre hay intentos, siempre hay intentos, siempre encontramos lo que nosotros llamamos apiques que son huecos que se hacen en la tierra para colocar explosivos. Todos los días estamos atendiendo en promedio 7, 8 alarmas de atentado y estamos precisamente intentando neutralizar. No hemos tenido en las últimas 24 horas acciones sobre el oleoducto. Las tropas tienen acordonados los tramos donde el oleoducto ha sido afectado para su mantenimiento. Nosotros tenemos unos puntos que fueron afectados por unas abolladuras. En ese proceso está Ecopetrol haciendo las reparaciones y especialmente en el KP-117, que es en el río Covaría. Allí del río se llevó una parte del oleoducto y en este momento están unas empresas allá, Ismocol, trabajando para recuperar el bombeo hacia el norte. En este momento esos son los trabajos que se están haciendo. En lo que ha corrido del año, 13 atentados terroristas sufrió el oleoducto Cañolimón Coveñas en el departamento de Arauca.